Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Entre Empresarios. Como cada lunes les damos la más cordial bienvenida a este espacio que, como ustedes bien saben, se transmite a través de Heraldo Televisión. Cuatro de la tarde tenemos una cita a ustedes y nosotros para platicar entre empresarios. Así como cada lunes, saludo a mi querido Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás, Salvador? Un placer, Octavio. Muy contento de esta nueva emisión Entre Empresarios. Bienvenidos. Quienes estén en la hora de la comida, provecho. Quienes ya hayan terminado, también provecho. Y pues ya listo para este nuevo programa con una gran, gran invitada, Octavio. Así es, en la silla de Entre Empresarios, queridos y queridas, el día de hoy va a estar una personalidad de las aguas, de los mares, de las profundidades. Un atleta de alto rendimiento, pero además, evidentemente, una empresaria, una emprendedora que nos va a contar su historia de vida en esta famosa silla que estamos haciendo famosa, mi querido Salvador. La de los invitados de primer nivel. Así es, que son las estrellas de este programa. Así que, sin más, queridos y queridas, demos la bienvenida a Pati Guerra, nuestra empresaria del día de hoy. Pati, bienvenida. Pati. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida a Entre Empresarios. ¿Cómo andas? Bien, 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 gracias. Muchas gracias. Un gusto saludarte, como siempre, y por supuesto, tenerte. Que hayas accedido. Sabemos que el alto rendimiento es muy demandante y los entrenamientos no paran, pero que le hayas dado un tiempo a este espacio, de verdad, lo apreciamos mucho. No, al contrario. Muchas, muchas gracias por la oportunidad. Excelente. Pues bueno, ustedes ya saben la dinámica. Pati, es la primera vez que vine a este espacio. Así que vamos a arrancar platicando y poniendo en contexto a nuestra audiencia sobre Patricia Guerra, primeros años. ¿Qué recuerdas cuando arranca la historia de Pati Guerra? Desde casa. Nos interesa saber de dónde eres, colegios. Lo que nos quieras platicar y compartir, bienvenido sea. Ok. Bueno, Patricia Guerra nace en la Ciudad de México un 15 de enero de 1970. En el año 1972. Distrito Federal. Nuestro amado Distrito Federal que tanto extrañamos, los chilangos. Correcto, los chilangos. Y bueno, pues, inicio siempre, recuerdo que las vacaciones largas de verano, no de verano, de Semana Santa Arena en el club, donde te llevaban desde las 7 de la mañana y te recogían a las 7 de la noche, te llevaban una raqueta de tenis, un traje de baño, una pelota y te decían, pues, hay que hacer deporte. ¿Se puede saber cuál club? El Club France. Ah, perfecto. Acá en la Colonia Florida. Correcto. Muy cerca de donde estamos hoy. Correcto. Y de ahí, pues, empiezo. Empiezo a entrar a ese silencio que era, a mí lo que me llamó la atención era la alberca. Entrar a esa alberca y entender lo que era estar adentro del agua, haciendo deporte en el agua y decido quedarme ahí. Decido quedarme ahí. Nunca fui una buena atleta de velocidad en el agua hasta que descubro las aguas abiertas. Después hago triatlones, hago duatlones, donde ya empiezas un poquito a nadar en las aguas abiertas y de repente surge este proyecto de, en una copa latinoamericana en Puebla, me dicen, oye, ¿por qué no cruces el Canal de la Mancha? Y de ahí surge toda la idea de ya irme de lleno a las aguas abiertas, ¿no? Mi papá de Monterrey, mi mamá de Ciudad de México, mi hermano Pedro también de la Ciudad de México, una familia chiquita y siempre con el deporte en mente, siempre con el deporte por hacer y pues gracias a Dios con la posibilidad de tener un club en el cual podías pasar los veranos y Semana Santana. Ir desarrollando gustos, pasiones, afinidades, pues tienes toda la razón, al final del día estas actividades que empiezan como algo didáctico se empiezan a volver ya algo más que eso. Y algo que, bueno, pasar de una piscina, de un lugar que ciertamente es cómodo, en donde hay agua templada, calentita inclusive, pues a una aventura que es el nado en aguas abiertas, pues es un cambio completamente extraordinario. Ahora, en este concepto de aguas abiertas, yo creo que vale la pena que pongamos en una dimensión a nuestro público. Cuando hablamos de aguas abiertas, ¿a qué nos referimos, Pati? Ok, aguas abiertas es lagos, ríos, lagunas, mares, a veces es cruzar de un país a otro, a veces es cruzar de un territorio a una isla y de regreso. Todo lo que no tenga que ver con cuatro paredes, como bien decías, que es una alberca, significa aguas abiertas. Es simplemente, yo creo que lo que sucedió conmigo era encontrar ese talento, ese talento que busca y que tiene cualquier empresario cuando decide apostarle al proyecto que va a ser realizarlo y después volverlo a una empresa. Al final del día, como atleta, vía una fundación o vía yo como nadadora, pues te vuelves una pequeña empresa, una pequeña emprendedora que lo único que hace es apostarle, ¿no? Apostarle ese sueño que había vivido en mi cabeza durante 15 años, llegar a realizarlo y después decidir empezar a compartirlo con muchas personas, ¿no? Ahora, nace este gusto por empezar este reto de afrontar aguas abiertas. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue el motivo? ¿Sin simple y sencillamente llegó y, ah, pues voy a ver qué pasa? ¿O fue algo que extraordinariamente te motivó? No, siempre, o sea, el mar siempre me ha causado una curiosidad impresionante y me sigue causando toda la curiosidad del mundo, ¿no? El estar ahí, el sentirlo, el entender que es un océano vivo, ¿no? Que siempre está en movimiento, que se afecta por la luna, por las corrientes, por el ciclo lunar, por cualquier cosa es algo que me llama muchísimo la atención. ¿Te acuerdas de ese primer contacto siendo niña con el mar? Sí, sí, yo me acuerdo que nos fuimos de vacaciones y recuerdo que nos tocó un piso alto en el hotel donde estábamos y la primera impresión fue ver el mar desde esa ventana y esa inmensidad y cuestionarme lo que nos cuestionamos todos de chiquitos, ¿no? No, este, ¿qué pasa donde se mete el sol, no? ¿Qué pasa hasta allá? Juras que hay una cascada, no entiendes bien todo este tema, el movimiento de rotación y traslación, entonces crees que ahí termina. Sentada ahí, escuchando las olas, teniendo 20 mil preguntas, diciendo, bueno, ¿a qué hora se apaga? ¿No? O sea, yo me voy a ir a la escuela, me voy a regresar a la Ciudad de México y esto va a seguir prendido todo el tiempo y cualquier cantidad, la fauna marina era todo un misterio y yo creo que, como dice mi mamá, hasta que te topaste con otro país del otro lado después de estarlo nadando y nadando y nadando, yo encontré un nicho, encontré un nicho donde decidí pasar a la historia de un país que era largas distancias, no apostarle a la velocidad, sino decidir en un escenario completamente diferente poner el nombre de mi país muy en alto, ¿no? Sí, o sea, el reto te llevó precisamente a intentarlo, el saber qué había más allá de lo que es el límite normal y ese reto es lo que te orientó a ir a buscar escenas en aguas abiertas. Ahora, dentro de lo que tú estás viviendo, en este caso en particular, ¿qué dificultades tuviste al inicio? Porque, vamos, generalmente todos jugamos fútbol o jugamos un deporte que es relativamente muy sencillo. O cotidiano, ¿no? O cotidiano, pero aguas abiertas. Así que necesitas para jugar fútbol, papel, una media, una media y con eso haces una bocha. Y es lo que generalmente todos hacemos, es lo más común. En el caso de tu deporte no es común y es poco apoyado. ¿Cuáles han sido los retos que te has encontrado en este deporte extraordinario? Pues mira, yo creo que como cualquier atleta y como cualquier empresa, el primer reto que te pones se llama presupuesto, ¿no? El conseguir los recursos para hacer lo que quieres hacer. Vivimos en un país donde de repente en algunos casos, en algunos deportes, hay una retribución, pero no hay un apoyo. Los atletas mexicanos lo que necesitan hoy en día es apoyo. En este país tienes que ir a demostrar de qué sí eres capaz de regresar y entonces a lo mejor empieza el apoyo. Y tiene que ser completamente al revés. Es exactamente cuando tienes una idea genial, cuando quieres poner una empresa y pues una de las tareas principales es empezar a buscar a un socio capitalista, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo y ahí es donde viene realmente si el sueño se persigue desde adentro. O sea, si es genuino, ¿no? Si no, eso es lo que no te hace tirar la toalla. Eso es lo que te hace salirte de la caja, hacer algo diferente, convertirte en un emprendedor porque te vuelves el principal patrocinador de tus sueños y entonces te vuelves el mejor vendedor porque te tienes que vender con una empresa, te tienes que vender con una marca y a partir de ahí sacar un financiamiento para poder ir a hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces sí hay una similitud muy grande en el sentido de te vuelves una empresa, te tienes que seguir capacitando. Mi primera carrera fue ciencias de la comunicación, después estudié mercadotecnia y después tengo una maestría en mercadotecnia porque era cuando me empecé a especializar en todo este tema de recaudación de fondos dentro de las travesías para beneficiar causas vulnerables. Y entonces, como cualquier empresa, te tienes que estar reinventando, tienes que estar capacitando para tener una empresa exitosa o ser un atleta exitoso. Justo te quería preguntar si esta parte académica sientes que jugó un papel en esta historia de vida, o sea, si fue una aportación para de pronto, pienso, así muy al aire, como comunicóloga, como marquetinera, generalmente hay un feeling especial para detectar áreas de oportunidad y sobre todo para transmitir, para comunicar. ¿Crees que eso te ayudó también para, como emprendedora dentro de esta aventura del nado llevado a las aguas abiertas y tal, te aportó la parte académica? Sí, sin duda. Sin duda, porque era muy chistoso, pero llegaba un momento en que teníamos que hacer nosotros los boletos. O sea, era tan poco explorado las aguas abiertas y lo que se conocía con aguas abiertas en mi primer cruce Canal de la Mancha, que ni siquiera era deporte olímpico, que había que elaborar nosotros los boletines de prensa para llevarlos a los medios y que los medios pudieran de alguna manera transmitir y dimensionar para después poder conseguir un patrocinio o una empresa. Tú ya les llevabas unos pasitos adelante en eso. Pues sí, yo creo que es eso. O sea, el adelantarte, el saber que te vas a enfrentar a ciertas cosas, que hay una competencia, ¿no?, como en cualquier negocio y que al final del día tienes que ser el mejor. De acuerdo. Octavio, la verdad es que me encanta tu diálogo, tu plática, porque estás poniendo en la mesa algo que generalmente es lo que detiene a muchas personas a emprender. Es el tema económico. Tú bien lo pusiste. A ver, todo necesita y parte de un capital y de un presupuesto. Y en la vida empezar algo no es posible si tú no estás convencido de ese sueño y lo intentas y buscas cómo sí lograrlo. Hoy muchos negocios, muchos sueños se detienen porque no nos decidimos realmente a emprender. Y ponemos como pretexto el tema de la falta de recursos, de la falta de capital. Con esto que me estás diciendo es, si hay formas, si hay medios, pero nos tenemos que saber vender. Nos tenemos que saber mostrar para que la gente esté interesada en nuestro proyecto. Un proyecto de inversión no se vende solo, lo tenemos que vender nosotros. Ahora, tu primera experiencia decías que fue el cruce, el primero, el del Canal de la Mancha. Platícanos de esa primera experiencia. Entonces, mira, cruce Canal de la Mancha, mi primer cruce en solitario, era chistoso. Era chistoso, era complejo y era difícil. Era difícil porque para vender el proyecto y conseguir los fondos, Canal de la Mancha necesitas un presupuesto bastante fuerte para poder ir los derechos de cruce, pagar las embarcaciones, viajar a todo un equipo a Inglaterra. Es un nado que demanda muchísimo presupuesto. Yo tenía una historia en contra, que era la anterior mexicana a mí que intenta el cruce, Canal de la Mancha fallece a las cuatro horas de travesía. Y entonces era difícil con esa historia conseguir fondos cuando el antecedente no era muy bueno. Bueno, arriesgarte. O sea, tuviste un tema psicológico incluso, ¿no? Pero ese no rompías tú. O sea, ese no pasaba nada, ese estaba en ti. Ese sí estaba en mi control. Pero lo demás no dependía de ti. Correcto. Lo demás no estaba en mi control. Y entonces, al final del día, lo que tuve que hacer es ampliar de alguna u otra manera esa visión, ese espectro que yo tenía de cómo iba a buscar el financiamiento y empezar a entender que un financiamiento que podía venir a solucionar, parte de eso era la especie que antes no se utilizaba. Claro. Y entonces, todo mundo quería dinero en efectivo para ir a pagar y de repente digo, bueno, necesitamos boletos de avión, empecemos a ir a las empresas que venden o que su negocio son boletos de avión y es más fácil que te den de lo que ellos producen a que te den el dinero porque a lo mejor no hay presupuesto. De acuerdo. Y entonces empezamos a desglosar un presupuesto y empezamos a decir, a ver, esto es especie y esto sí lo necesitamos en efectivo. Y eso fue un parteaguas. Un parteaguas que a partir de ahí me tocó asesorar muchos atletas que traían una campaña y que querían de alguna u otra manera saber el know-how de cómo conseguir un patrocínio. Excelente. Ahí ya tenías una historia. Ya empezamos incluso a ver guiños de parte de tus emprendimientos en este mentoring, por ejemplo, sin ir más lejos. Me permití también tomar la palabra, mi querida Pati, mi querido Salvador, porque vamos a hacer una breve pausa en este espacio. Ya está rápido. Por otro lado, entre empresarios, se nos fue como agua. No como las aguas que tú estás acostumbrada a cruzar, porque entiendo que esas son más complicadas. Pero bueno, queridos y queridas, entre empresarios, estamos aquí a través de Heraldo TV. Ya lo saben, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. No se nos vayan. Ya volvemos. Asesorate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesorate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com Estamos de vuelta entre empresarios, queridos y queridas, aquí por Heraldo Televisión. Todos los lunes, cuatro de la tarde, ya lo saben, no se lo pueden perder. Este espacio en el que trabajamos, en el que trabajamos, porque me permito usar el término trabajar, porque esta es una charla, poder ir sacando lo mejor de nuestras estrellas. Para mí es un gusto, es un trabajo, pero hay que estar muy atentos. Recién estamos platicando con nuestra invitada Patricia Guerra, nadadora profesional de Aguas Abiertas, quien nos está contando cómo fueron los primeros pasos, los primeros inicios en su vida, ya desde la parte muy personal. Y recién cuando nos fuimos a pausa nos estaban platicando sobre los retos con los que te vas encontrando, en el caso de ella, siendo una mujer de Aguas Abiertas que estaba buscando este camino en Aguas Abiertas, nos decías que había un referente sobre la primera mujer que lo intentó, quien lastimosamente fallece, y no es un reto nada menor. O sea, ya de entrada esa impronta es bastante severa. Cuéntanos y ponnos en contexto, porque a lo mejor lo vimos muy por encima y tú lo haces ver muy fácil, porque tú lo viviste y nos lo cuentas. Al final de los otros días escuchamos la historia y la tomamos por ok, por check. Pero vamos a desarrollarlo. De entrada, cuéntanos qué más hay en el contexto. El primer día que te encuentras con ese monstruo que ya habías conocido en tu niñez, pero ahora te lo encontraste cara a cara. Claro. Mira, dentro de todo esa información que tú decides en dónde poner, ¿no? A lo mejor la metes un cajón y ese cajón se va a abrir hasta que llegues a Inglaterra y no se va a abrir en los dos años de entrenamiento y una serie de cosas que se vuelven al final del Día de Herramientas. Yo fui la tercera mujer en lograr el cruce, pero la quinta en intentarlo. Desgraciadamente fue la muerte de Fausta Marín como la tercera mujer, la cuarta en intentarlo. Y la primera mujer que lo intenta no lo logra. Entonces, esa historia ya pesaba porque en vez de tener puras historias de éxito en lo que tú quieres llegar a hacer, pues existen dos historias complejas donde va de por medio la vida en una de ellas, ¿no? Bueno, el canal de la mancha está entre Inglaterra y Francia. La temperatura del agua, que es un tema de los que mencionas, a mí me tocó a 16 grados. El agua fría de la regadera está a 22. Tienes que estar ahí muchas horas y necesitas de alguna u otra manera algo muy importante durante todo el proceso de entrenamiento, que es la aclimatación. La aclimatación, mi centro de entrenamiento se volvió el cráter del Nevado de Toluca en el tema de aclimatación y era ir al Nevado de Toluca, nadar ahí y ir aclimatando tu cuerpo, bañarte todos los días con agua fría, hacer meditaciones en tinas de hielo, te olvidas del agua caliente. Psicológicamente, el agua caliente es un abrazo, el agua fría es un rechazo. Entonces, también mentalmente tienes que romper muchas creencias que tienes desde chiquito y que al final del día te pueden llegar a limitar que logres y pases a la historia de un país. Entonces, el 80% de los factores son totalmente externos, no dependen de ti el día de la travesía. Tienes que entrar con una actitud de ir dando soluciones cada vez que se presenta algo, estar en un equilibrio físico, mental y espiritual y no moverte de ese triángulo, entender perfectamente bien qué hacer con tu físico, a dónde llevar tu cabeza y pedirle a alguien que está allá arriba que te deje pasar y que calme un poquito las aguas. Entonces, al final del día, todo eso se resume en una actitud, en una actitud que tienes en el momento en que estás cruzando, pero en una actitud que tuviste que tener dos años antes, todos los días, levantarte a entrenar, que no es tu mejor estado físico, ya estás cansadísimo. Y sin embargo, hay que entrenar. Es un proyecto que te demanda muchísimo. Fue el primer proyecto a nivel deportivo al cual yo me enfrenté, que no podía dejar de entrenar un día, porque al día siguiente venía otra carga peor y no había este premio de concelación que a veces tienes como atleta que dices, bueno, hoy no puedo entrenar, pues mañana hago las dos sesiones y logro recuperar. No había manera. Entonces, tenías que estar todos los días ahí, bañarte con agua fría, empezar a romper todas esas situaciones que tienes en tu cabeza. Y era parte de ese sueño y había que hacerlo. Y había que hacerlo bien, ¿no? Si querías pasar a la historia de un país, coordinar un equipo. Por otro lado, pues no es la mejor noticia para tu familia que lo que vas a hacer. Hubo un antecedente donde no era el mejor antecedente. Daniel, mi hijo, en ese entonces tenía dos años cuando yo empecé a entrenar. Me convertí en la mujer más irresponsable en el 2002 porque hacía algo donde las personas se morían y aparte tenía un chavito de dos años. Y lo que tienes que hacer es empezar... Si no obtuviste el premio, estabas en la terna. Correcto. Y tenías que empezar a decidir qué sí escuchar, qué no escuchar. De acuerdo. A quién subías a tu embarcación de la vida, ¿no? Para que le sumara ese proyecto y a quién simplemente no subías o bajabas, ¿no? Entonces, fue complejo. Fue un monstruo, como bien dijiste, que hay un dicho que aprendimos a partir de ahí. Decíamos, bueno, ¿cómo te comes un elefante? Pues a pedacitos, ¿no? Y era la forma de resolver un canal de la mancha día a día hasta que el 23 de julio, pues sí llegamos del otro lado poniendo el nombre de México muy en alto, ¿no? Oye, ¿en algún momento te planteaste... Porque diste aquí un mensaje bien interesante sobre el 80% son factores que no dependen de ti. Y pues son 80% de probabilidades de que haya uno que tú no vas a poder controlar y que al final del día tendrás que ser lo suficientemente fría para decir, hasta aquí ya no pude hacer más, incluso hasta por un tema de seguridad, pienso. Lo tenías dentro de tu plan de trabajo, porque también se vale decir, a ver, acá entre nos, para mí era el éxito o el éxito y no había vuelta de hoja. ¿Cómo fue esa parte? Mira, Alar, cuando yo decido ir al cruce en solitario Canal de la Mancha, yo tenía una certeza, una certeza muy clara que había que trabajar mucho, que habían que entrenar mucho, que había que conseguir esos patrocinios, me parecía un pretexto muy pobre. Mucha gente que conocía en el camino que me decía, pues yo también tengo toda la capacidad para ir al cruce Canal de la Mancha, pero no, es muy caro y no puedo ir. Para mí no valía ese pretexto. O era simplemente un pretexto. No era una razón por la cual no ir a un cruce Canal de la Mancha, era parte de lo que te exigía ir a un Canal de la Mancha, conseguir los recursos, pero no, jamás se volvió un pretexto. Pero siempre fue esa certeza y yo sabía que por cansancio no me iban a sacar. El frío posiblemente sí. Por eso monté mi centro de entrenamiento en el cráter del Nevado y exageré mucho el proceso de aclimatación. ¿La temperatura en el cráter es aproximada? La temperatura, encontramos 13 grados, pero no tanto tiempo. Y ahí lo que tenías que estar era a 16 grados muchas horas. Claro. Y eso era lo que te iba debilitando y lo que te iba mermando, mermando, porque una de las actitudes que tienes que tener es ir bloqueando el frío todo el tiempo. Bloquear, 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 no integrarlo, observarlo. Que son muchas técnicas que entrenas de programación neurolingüística y que al final del día cuando llegas del otro lado, pues eres alguien más fuerte que tiene la certeza de perseguir a lo mejor sueños más grandes. Pero es hasta que llegas. La enseñanza está en el camino. La enseñanza no está cuando tocas la piedra o ganas la medalla, sino está en todos los días cómo construyes y cómo vas construyendo. Y el día del cruce, pues es una pastilla para el ego nada más, ¿no? O la cereza del pastel, pero eso lo venías construyendo dos años antes. Fíjate que los retos, el primero de ellos con lo que estás comentando es decir lo voy a hacer. Porque en el momento en el cual tú decides lo voy a hacer, es me preparo. Fueron dos años de preparación, de acuerdo con lo que tú estás comentando, en donde no dejaste un día de entrenar, estuviste allí viendo cómo sí lograrlo. No cómo no, porque hay muchos nos. Los nos constantemente se te presentan en tu vida como emprendedora, como persona. Tú siempre buscaste cómo sí. Esa parte es la difícil. Y después ya cuando llegas a ese cruce, pues durante todo el trayecto que fueron, vamos, el recorrido de cuántos kilómetros estamos hablando de nado. En línea recta mide 33, pero las corrientes son laterales. Y termine nadando 48 kilómetros. 48 kilómetros. Estás hablando de cuántas horas nadando. 13 horas 24. 13 horas 24. O sea, el reto de nadar esa distancia, esas horas, pues obviamente constantemente te hacen vencer un no, no en cada brazada. Sí, yo creo que parte de tener una actitud, parte de entrenarte como ser humano a siempre estar dando soluciones, que al final del día se vuelve un hábito en tu vida. Y es lo que te lleva a eso. O sea, el tener muy claro que lo que vas a hacer... Yo trato de ser como muy honesta conmigo y trato de, antes de tomar la decisión, saber a lo que me voy a enfrentar. Y la única pregunta que viene es, ¿tú estás dispuesta a eso? Y si tú estás dispuesto a eso y tomas la decisión sabiendo todo lo que implica, vas a llegar hasta el final. Porque no te vas a permitir de alguna u otra manera decir, ah, no, bueno, es que yo no sabía. Sí sabías. O sea, yo sabía que no me iban a sacar por frío, yo sabía que no me iban a sacar por cansancio, yo sabía muchas cosas. Pero sabía que sí iba a tener frío y también sabía que me iba a cansar. Y entonces tenía que buscar la manera de cómo ir o qué me tenía yo que decir para seguir observando eso y no integrarlo en esa travesía. Oye, y hoy en una situación en donde es muy fácil darse por vencido o en donde yo lo llevo al mundo empresarial, porque en muchas ocasiones el entrenamiento ya no agrada. Es decir, vamos, oye, yo quiero ser exitoso, pero para ser exitoso tienes que estudiar, tienes que esforzarte, tienes que trabajar más de ocho horas. Es decir, la jornada de trabajo en una empresa laboralmente es de ocho horas. Pues los que son exitosos no trabajan ocho horas, no tienen hora de entrada ni tienen hora de salida. Y eso tú lo viviste. En muchas ocasiones en el mundo empresarial tenemos jefes que son duros, exigentes, rudos inclusive, que sé que en términos laborales no es lo correcto, pero así es la vida empresarial. Tú tuviste, me imagino, coach. ¿Quién fue tu coach? ¿Quién te ayudaba atrás? Porque también tuviste un equipo. Claro. Bueno, quien desarrolló todo el programa de entrenamiento, Nora Toledano, el gurú de las aguas abiertas aquí en México. Y tenía mi psicólogo deportivo, Jaime Delgado, en ese entonces, que fue quien me enseñó todas estas técnicas de programación neurolingüística. Pero también yo creo que es bien importante este punto que te comentaba donde tenía, Nora fue la segunda mujer en cruzar el Canal de la Mancha y yo tenía a Nora muy cerca. Y entonces todo el tiempo era preguntarle, ¿no? ¿Y qué sientes? ¿Y qué pasó? ¿Y qué te demandó? Y ese tipo de cosas era como una forma de seguir y de ver que una persona lo había logrado lo que yo quería hacer y entender que yo iba a tener mi forma y que iba a ser diferente. Pero que al final del día me daban esas respuestas que te comentaba, Dera, yo sí estoy dispuesta a comer, desayunar lo mismo durante dos años. Estoy dispuesta a bañarme con agua fría todos los días. Estoy dispuesta de hacer esos nados. Estoy dispuesta a nadar distancias largas y luego esas distancias largas en agua fría. Y entonces eso me generaba como mucha confianza, ¿sabes? Y yo decía, yo escogí esto. Y también no son, o sea, no los dos años son miel sobre hojuelas. O sea, tienes momentos donde hay quiebres, donde las cosas no salen, donde te da una neumonía y tienes que parar dos semanas y pones en riesgo el proyecto, pero te tienes que cuidar. Y te das cuenta al final del día que es parte de ese sueño. Que no existen sueños felices donde todas las cosas salen bien. De acuerdo. Sino que son cosas que después de que logres pasar eso vas a ser muchísimo más fuerte, vas a tener muchísimo más recursos para la que viene, porque seguramente no va a ser ni la primera ni la última situación difícil que pases en un proyecto, en el canal de tu vida que cruzas todos los días. Sí. Permítanme tomar la palabra nuevamente, queridos Patti y Salvador, porque vamos con una cápsula de negocios empresarial que seguramente será de todo su interés. Mientras nosotros nos quedamos aquí platicando con nuestra invitada Patricia Aguilar. La empresa de hoy es Canva, el unicornio del diseño gráfico. Esta compañía surgió en Australia por allá del año 2012, cuando sus socios fundadores Cliff Overage, Melanie Perkins y Cameron Adams se atrevieron a innovar en el mundo del diseño gráfico. Canva es una herramienta que ofrece a los diseñadores gráficos un amplio catálogo de vectores y recursos para la elaboración de diseños, carteles y anuncios. Por si eso no fuera todo, también tiene un amplio repositorio de plantillas para simplificar la realización de infografías y currículums vitae. Su modelo de negocios es freemium, lo que significa que los usuarios no están obligados a realizar un pago para acceder a las herramientas que ofrece Canva. Sin embargo, existe la opción de pago para acceder a herramientas más avanzadas. Esta compañía continuó con la innovación dentro de su rubro. Tal fue el caso que lanzaron el servicio Canva for Work, que ayuda a las empresas en el desarrollo de su marketing. Desde su fundación, las cifras de Canva continúan creciendo exponencialmente, lo que la ha catalogado dentro del listado de las empresas unicornio a nivel global, con un valor en el mercado de 40 billones de dólares. Y, además de Australia, expandió sus operaciones a Filipinas y Estados Unidos. Esta compañía, con el uso de las herramientas adecuadas más el poder de la creatividad, ayuda a los usuarios a simplificar sus tareas cuando de diseño gráfico se trata. Yo soy Fernández Gidel, eso fue todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Garrido Licona. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com Estamos de vuelta entre empresarios, platicando con nuestra invitada el día de hoy, Patty Guerra, quien es una nadadora de aguas abiertas y que nos ha compartido en los últimos dos bloques su historia de vida. Recientemente nos estabas poniendo en el contexto de, bueno, cuáles son los retos que fuiste afrontando, pero sin embargo una resiliencia ya programada o que fuiste armando, más allá de que en tu equipo de trabajo había ya gente que había vivido la experiencia. Pero bueno, a ver, al final del día no es lo mismo que te lo cuenten a cuando lo vas a vivir y a como lo estás anhelando vivir, ¿no? Creo que es una condición y una suerte que tuviste además de tener este equipo de trabajo integrado. Porque al final del día también es un, creo yo, un aliciente a decir, bueno, pues, a ver, ahí está la prueba de que sí se puede, los pretextos se acabaron. Ahora, ¿cómo lo voy a contar, no? ¿Cómo la voy a contar yo después? Y también nos estabas contando sobre el tema, bueno, y aquí con la parte donde Salvador decía el tema del esfuerzo, el tema de, pues, te tocó hacer lo que pocas veces queremos hacer en materia de esfuerzo, en materia de entrenamiento, pero antes, me voy un poco más para atrás, nos decías que una vez superada la experiencia, para poder lograrla, tuviste que idear una manera que en ese momento no estaba tan, o no era tan común, que era el tema del trade, el tema de intercambios, buscar intercambios entre marcas, pero además ahí detectaste un nicho que fue la mentoría. Me gustaría que nos platiques quién se acerca contigo o cómo es que se da esta parte de, ah, pues, ahora yo voy a platicar cómo me fue a mí en la feria, y para que también, si les funciona, repliquen la fórmula. Mira, la verdad es que fue muy chistoso. Yo regreso de mi primera travesía a Canal de la Mancha en 2004, y fue muy curioso porque yo fui a mi aseguradora a pedir apoyo, que le entraran como patrocinadores, y lejos de darme un patrocinio, me cobraron un endoso por hacer algo de deportes peligrosos. Metieron ahí una cláusula y le dije, oye, ya me salió peor porque ahora también le tengo que poner, ¿no? Y regresando un día me dice el agente de seguros, me dice, oye, te va a buscar la aseguradora para dar tu testimonio. Y le digo, ah, pues, sí, yo se lo quería contar a todo el mundo, ¿estás de acuerdo? Y me dice, ¿cuánto cobras? Le digo, ¿cómo? Sí, 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 el evento es en Acapulco, va a ser en El Princes, te invitamos a ti, invitamos a tu hijo Daniel, pásense un fin de semana, y nada más nos tienes que contar tu historia y cuánto quieres cobrar. Y yo dije, pues, esto está padre. Hice un video rápido y dije, híjole, ¿cómo voy a hablar una hora de todo esto que viví? Y entonces me fui por horas. Y salió muy bien, salió muy bien la conferencia. Regresaste a tus clases de guionismo de la escuela. Y dijiste, voy a armarme un guion de esto. Y un storyboard para ver qué va a haber. Muy bien. Y de ahí, de repente me llamaron a otra empresa y dije, OK, entonces, aparte, puedes dar conferencias y de ahí, pues, financiar los cruces que vienen. ¿De qué año estamos hablando? 2004. Ah, te lo vas a ver. Hoy, a lo mejor ustedes lo escuchan, lo están aquí sopesando, y dices, pues, sí, normal, ¿no? Pues, es un trade, un intercambio. Pero, a ver, hace casi 20 años, esto era cuentagotas. Claro. No era algo muy popular. El tema de ser speaker y tal, si bien siempre ha existido, pero no se concebía de esa manera. No, y un speaker atleta era como raro, porque era decir, pues, ¿de qué nos va a hablar una nadadora si yo ni siquiera nado, no? Y entonces, ahí fue donde detecté otro pequeño nicho y dije, no, es que hice esa similitud entre cruzar el Canal de la Mancha y cruzar el Canal de la Vida de todos nosotros, ¿no? Y entonces, empecé a hacer esas similitudes de lo que vivías dentro del Canal de la Mancha, de lo tenías que hacer. Y al final del día, lo que también vivías en la vida todos los días, yo era una mamá, o soy una mamá nadadora, y entonces, usé el concepto de mamá nadadora, ahí logré como mucha empatía con las mamás y dijeron, ah, entonces, si se puede. Claro. Se empezó como a diluir la culpa, porque yo les decía, oigan, pues, a mí también me daba culpa, pero también le enseñaba a Daniel en ese momento cómo perseguir sus sueños, ¿no? Y cómo se persiguen los sueños y cómo se aterrizan y no los dejas viviendo en tu cabeza. Y entonces, empezó a tomar como mucha fuerza y me di cuenta que ahí había una fuente de financiamiento para las travesías. Empecé a perfeccionar muchísimo, empecé a tomar cualquier cantidad de diplomados, de ser speaker, de ver todos tus apoyos virtuales, cómo tienen que ser los apoyos visuales, los mensajes cortos, para que la gente pueda seguir la historia. Y empecé a profesionalizarme en eso y me volví a explicar. Y hoy, la verdad de las cosas es que eso es lo que va a seguir. O sea, lo que va a seguir es transmitir todas esas herramientas que surgen en una travesía, pero cómo la llevas a una empresa, cómo se la transmites a los colaboradores de una empresa, para que verdaderamente entiendan que esa empresa es el mejor vehículo que se pueden conseguir para cumplir sus propios sueños. Y que tienen que entender al final del día que el trabajo en equipo es la fórmula secreta para empezar a jugar en las grandes ligas, salirse de un común denominador y verdaderamente ser efectivo. Si todas esas empresas que admiras y todas esas empresas que hoy son referentes en ti, tú puedes hacer la tuya si empiezas a cuidar esos pequeños detalles y empiezas a transmitir a tus colaboradores cualquier cantidad de herramientas y no dejar que todo mundo aplique su know-how y a ver qué sale. Que de ahí surgió todo el tema del coaching, entonces también me tomé dos certificaciones de coaching, entonces ya entraba por conferencias o por coachar equipos de trabajo dentro de las empresas y se volvió un negocio. Interesantísimo. Oye, Pati, en 2004 fue el primer cruce. Correcto. ¿Cuántos logros, cruces, retos desde 2004 has tenido? Híjole, pues mira. 2004 fue ese. 2004, Canal de la Mancha. 2005, cruce doble, Canal de la Mancha, en relevos, con otras cinco. O sea, ida y vuelta. Ida y vuelta. Inglaterra, Francia, Francia, Inglaterra, con otras cinco mujeres. Después vino el cruce del Estrecho de Magallanes, en Tierra del Fuego. Después vino... Ah, me dediqué a nadar por causa, haciendo travesías por toda la República Mexicana, recaudando fondos para tres causas vulnerables de mi país, mujeres, niños y medio ambiente. Después surge el primer cruce, Cozumel-Rivera-Maya, volviéndose el Canal de la Mancha Mexicana, convirtiéndonos en las primeras personas en lograr ese cruce, recaudando fondos para chavitos que estaban en las guarderías del INSS para poderlos medirlos y pesarlos por un tema de que la primera causa en este país pues era obesidad. Después viene el cruce con un nadador ciego para recaudar fondos para chavitos ciegos, donde yo fui su guía, cruzando Mar de Cortés. Después viene la pandemia, que nos mandan a todos a la congeladora. Salimos. Y viene ya el proyecto 50 más 1-20-23, que incluía el cruce del Estrecho de Gibraltar y el cruce de darle toda la vuelta a Manhattan, los 20 puentes. El más reciente que además tiene... Bueno, hoy estamos a... Bueno, ya un mes cumplido de haber logrado este... De haber logrado este... Bueno, haber logrado esta última proeza, si me permites ponerlo en estos términos, porque, bueno, entiendo que ahí eran otras condiciones las que también eran factores externos, en este caso, incluso cruces marítimos de propias embarcaciones que pululan por la zona y que, pues, eso es también... Digamos que... Es una condición más allá de tu travesía, si no es una condición marítima, de las propias embarcaciones que tienen que hacer sus recorridos y tú tienes que convivir con ellos, ¿cierto? Correcto. Y tener una estrategia con ellos en esa estrategia. Así es. Iniciando, nos tocaron dos ferries que cruzaron al Estatua de la Libertad y hubo que parar. Sin embargo, no para el reloj, sino tú paras para que pase el ferry y sigues nadando y tuvimos que volver a parar. Es una travesía compleja porque son tres ríos en una travesía. Entonces, tienes que ir resolviendo cada río conforme las condiciones que tiene particularmente cada río. Es una travesía larga, son 48 kilómetros, agua templada, agua friona y entonces, el reto era lograrlo abajo de las ocho horas, ¿no? Que se logró. Se logró. En esa parte deportiva has tenido enormes retos, digo, de verdad, es extraordinario esto que estás comentando. De ahí viene el tema de la mentoría y ahora el coaching. ¿Qué más, Pati? ¿Qué más? Yo creo que perfeccionar esa mentoría. Ahora sí, cuando están las travesías es difícil ir y desarrollar perfectamente bien toda esa actividad porque si hay un lugar donde vas a ir a dar una conferencia pero no hay una alberca cerca, entonces no puedes sacrificar tres días de entrenamiento con hoy sí estoy dispuesta a eso. Hoy sí estoy dispuesta a dejar de entrenar, que pase el entrenamiento un segundo término, ¿no? Ya no como nadadora profesional, sino ahora sí, después de lograr eso, conscientemente decir, ahora toca el tema del backstage. O sea, empezar a hacer conferencias motivacionales, empezar a hacer todo un tema de inmersiones en el frío para empresas, ¿no? Con una empresa que se llama Remindset que formamos y que es llegar y llevar esa gran herramienta a los colaboradores de la empresa diciéndoles, oye, dos minutos en el hielo pueden cambiar la vida y pueden cambiar tu vida y este es un regalo que te da la empresa a ti, ¿no? Para entender perfectamente bien cómo te puedes reinventar y cómo puedes romper tus propios límites, ¿no? Y entonces ha sido, la verdad es que un proyecto muy exitoso, estamos trabajando con empresas, con colaboradores, nos quedamos coachando la gente y pues es un proyecto igual de ambicioso y igual de demandante que nadar cualquier travesía. Oye, y por ejemplo, en esta aventura de cruzar las aguas, ¿quién es la persona más longeva en activo que se tiene registro? ¿O qué edad, digamos? No, hay cruces de, por ejemplo, acaba de hacer un cruce una señora española, cruzó Estrecho de Gibraltar que tiene 82 años. Ok, entonces tu carrera es muy joven, mi querida Pati. Sí, sí, sí. Todavía tienes muchos, muchos años por delante. Yo tengo una pregunta, perdón Octavio, pero esta, la razón por la cual tú hiciste este reto, lograste este reto por dinero o cuál fue la razón? Y lo pregunto porque muchas ocasiones se confunde que el ser empresario es porque quieres ganar dinero. No, no, yo quería pasar a la historia de mi país. Nada más. Oye, al final del día iba a ser una consecuencia que yo no sabía, ¿no? Y que eso iba a ser al final un, un, la forma de financiar más travesías y más sueños que venían por delante, sí se convirtió en eso. no era por dinero, al contrario, había, las primeras travesías había que ponerle dinero, ¿no? Pero después, como todo en la vida, cuando tienes una intención genuina, pues, abres círculos de abundancia y las cosas empiezan a llegar. Como llegó el tema de la plática, de la charla que te pidieron en la compañía de seguros, o sea, te llegó sin pensarlo, pero ya habías tenido tú esos logros que no necesariamente eran lucrativos, pero que al hacerlos efectivos, obviamente realizarlos, pues, te permitieron tener ya un ingreso y de ahí, pues, me imagino que vienen más proyectos. En cuanto al tema empresarial, ¿algún otro negocio, algún otro emprendimiento que tengas? Algo que incluso tenga, puede no tener nada que ver y que te llame la atención. Pues, mira, por ejemplo, las asesorías en el tema de responsabilidad social a gobierno y fundaciones siguen estando ahí, ¿no? Pláticas motivacionales para niños todos están becadas, no cobro. si tengo la oportunidad de ir a hablar a una escuela, uso una conferencia que se llama Patrocinador de tus sueños, que es cuestionar a los chavos de realmente ellos cuánto le invierten a su sueño, ¿no? O sea, porque lo más fácil es quejarte y es que nadie me apoya y es que mis papás no me entienden. Y es cuestionar a los chavos y decirles, ¿honestamente cuánto? O sea, todos los días ¿tú le apuestas a ese sueño? O ya se volvió una zona de confort donde está padre vivir así quejándote que nadie te apoya pero tú tampoco saliéndote de la caja y viendo cómo le vas a hacer, ¿no? Y ha sido como muy exitoso. Si son causas vulnerables o son conferencias que ayudan a recaudar fondos para una causa específica, tampoco cobro. Y entonces eso eso ha hecho al final del día pues que esto se vuelva cada vez más grande, ¿no? y es hipersatisfactorio. Esa es la parte más importante, la verdad es que el tema de sentirte satisfecha que estás contribuyendo con los demás. Oye, ya no nos dio mucha chance de hacer la dinámica del ping pong de negocios que se dio implícitamente porque las preguntas fueron muy así, pero hay una que hacemos invariablemente y es en el ping pong de negocios en una palabra ¿cómo sintetizarías a Patricia Guerra? como una mexicana con causa. Causa. O con causa. Se valen dos, está bien. Sí, sí. Se entiende el mensaje de fondo. No, no limites. No, 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 al contrario, es un detonante, el ping pong de negocios es un detonante, no es un limitante para que se dé esa dinámica entre dos o más personas. Es un ganador. Referentes. Pues mira, lastimosamente, Patty querida, Salvador querido, público querido, nos llegó la hora de decir hasta la próxima semana por supuesto agradecerte Patty, como lo dijimos en un principio, el que te hayas tomado este tiempo para venir a platicar con nosotros. Muchas gracias. Seguramente te invitaremos nuevamente próximamente porque aquí hay mucha más historia que contar. Apenas dimos un breve repaso por tu exitosa carrera y sobre todo interesante y como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, Patty querida. Muchas gracias. Patty, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Queridos y queridas, también a ustedes les agradecemos el favor de su sintonía y su atención. Chau, bye, los queremos mucho, nos vemos la próxima semana.